El colectivo Lupita Rodríguez Narciso convocó a la población en general a participar en una caminata con motivo del Día Internacional de la Víctima de la Desaparición Forzada y del Desaparecido, la cual tendrá lugar este miércoles 30 de agosto a las 11.30, partiendo del Antimonumento a los 43 al Congreso local, siendo parte de las actividades que se realizarán a nivel nacional para conmemorar la fecha, así lo señaló la representante y vocera Ivonne Álvarez. ...organizaciones y colectivos a una marcha-meeting que se llevará a cabo el día de mañana 30 de agosto a las 11.30 de la mañana en el Antimonumento a los 43 en las banderas de aquí de esta ciudad capital. El motivo de la marcha va a ser por el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, es a nivel nacional. Entonces, estamos convocando a esta marcha-meeting a las organizaciones, a que nos acompañen también ustedes, periodistas, y a la sociedad en general, a que se unan a nosotros para ser también la voz de aquellas personas desaparecidas a nivel mundial. Aquí en el Estado de Guerrero también hay muchas personas desaparecidas a nivel nacional, se suman más de 111.000 personas según la Secretaría de Gobernación. Dentro del pliego de demandas que presentarán durante la marcha, se incluye el financiamiento para organizaciones que realizan búsqueda en campo, los cuales no cuentan con el respaldo financiero para este tipo de acciones. RTG Noticias, Felipe Zurita.